Si ya no sabemos ni lo que hablamos Ahora simplemente estamos o nos caemos Si desde chicos hemos aprendido a palos Y siempre hemos cruzado el río a falta de remos El papa diciendo que recemos Y mis hermanos rezando por sus bravos Aún no soltamos mierda solo espera que empecemos Si comemos es porque el pan no lo buscamos No pido reconocimiento Solo pido coco en el cielo y pies en cemento Rapear hasta soltar mi último aliento Dando todo por nada, eso por supuesto Zuleria en el micro como forma de vida Olvidando por un rato a esa piba Que yo me deja el culo por tu sonrisa Moviendo cielo y tierra por volver a probar tu saliva Verdad y te la suda Tú con tu tiempo moviéndote sin prisa, puta Por ti me parto la camisa Aunque no serviría de nada Si tú con esto disfrutas Bruta, vita, vita, bruta Carpenock te ríe mientras te la chupa Ya lo sabes, nos observan con lupa Y no esperes que escuche tu mierda si no me gusta Si cerré los ojos será para no verlo Que si lo sabría, era buscando algo nuevo Sé que me quieres, sé, sé que te quiero Que hoy, el mundo es todo tuyo entero State of mine, estaba un tanto bajo en negro Baila los retro, pimientas por dentro Mi rollo intacto, pasar de tantos del resto Joder con tontos es amor pa' esto No te lo niego, había mil dudas Lo bueno con lo bueno y la mierda toda junta Botella de ron, talking along, puta Tampoco te niego que a veces me ayuda Pensando el drama por las noches Acabar con esto, terminar con el broche He vuelto y no tengo un porqué Again, estar en el ambiente de siempre Fuck them, fuck them Tengo dedos pa' contarlos Muelo para mis lobos locos, claro, claro Negro no te olvido, te han jodido Esperándote al otro lado del charco, primo Mentes fugitivas de sus cuerpos, dilo Ha llegado el momento, el momento decisivo Hay indicios, el del espejo a gritos El crimen, lo ha cometido mi amigo Ah, ah, TV Prim Te vuelvo, ponzo Bruta Vida Estudios Sinfesido por la fuga, este avión de sus piezas Que no se engan, lo ha cometido mi amigo No se engan, lo ha cometido a la fuga, sinfesido hasta la fuga Sinfesido por la fuga, sinfesido por la fuga, sinfesido por la fuga, sinfesido por la fuga